Álvaro Cetín Apuerto, subsecretario de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional del Gobierno del Estado, hizo un llamado a la ciudadanía yucateca a no relajar las medidas de prevención y habló sobre la diferencia entre reactivación económica y social que ha sido confundida por los ciudadanos en esta reapertura de actividades. Hacer el llamado a la ciudadanía es la corresponsabilidad porque la responsabilidad individual es lo que empieza a operar dentro de una reactivación porque a diferencia del confinamiento donde el llamado era quédate en casa, hoy tenemos que regresar a nuestros centros de trabajo y prácticamente a nuestra vida con estas medidas y de una u otra forma vamos tomando decisiones y estas decisiones nos convierten en corresponsables para no propagar el virus. La reactivación económica de manera ordenada como se planea en el gobierno es para dar un pequeño respiro a las pequeñas y medianas empresas para que no se sigan perdiendo empleos, pero no debe ser confundida con una reactivación de nuestra vida social, todavía no recomendamos visitar a los amigos, hacer reuniones, etcétera, porque de una u otra forma se propaga el virus. Cetina Puerto reiteró la importancia del uso adecuado del cubrebocas, que es cubriendo nariz y boca, así como el constante lavado de manos y la sana distancia. El Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos hace unos días sacó un documento donde de una u otra forma le pone puntos a nuestro sentido común, por ejemplo, que es más riesgoso pues estar en lugares cerrados con mucha gente, a estar en lugares abiertos de manera individual, por ejemplo, también nos dice que para que nosotros nos contagiemos necesitamos una descarga viral de mil partículas contagiosas y solo con toser y con estornudar, pues arrojamos, por así decirlo, al ambiente 200 millones de partículas contagiosas. El funcionario aseveró que incluso en esta época de reactivación de la Ola 1 se ha informado que se debe cuidar la salud mental de los ciudadanos, por lo que también es recomendable hacer ejercicio al aire libre, siempre y cuando esta actividad se realice de manera individual o con las personas que vivan dentro de sus casas, de esta forma evitando el contacto con otras personas. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.